Paso un Italy para fábrica Tenia... Tenia bandana roja, eh? Si Creo que va a ser almacenes, eh? Se fue para el Puente Verde Te probamos borrar Creo que acaban de probar o no? No, no, no Vamos a la glacia, vamos a la glacia y borrar Si, si, a la glacia Pero vayan ustedes solos, si empiezan a borrarnos Calean y vamos, no vamos a ir todo para allá Robar a Davies no les interesa, no? Porque es home No, hay influencia Ok, ok Donde es Davies? No se, igual si queres robate uno Para ver si dejaron droga, pero Me da rancho sur, rancho no Vamos a robar uno Davies Sur La calle que esta al lado de la rotonda La calle al lado de la rotonda No, no puedo borrar Lo seguimos buscando En este momento Le esta robando Al lado de la rotonda En la calle que esta Al lado de la rotonda Estoy Acá a la derecha y acá a la derecha La policía esta por acá Acá hay gente también eh, acá Si, son todos Si, son todos Si, no puedo robar yo Dale chaca Este calenté, axedito Si, me hace calentar Este me dice No te calenté, con acá Estoy rando a un vivo Nooo, MP No, no tenia nada No tenia nada No tenia nada No tenia nada Que? No le vas a robar a un mimo No le vas a robar a un mimo No, no, no No puede salir ayuda Están disparando del barrio Métanse al barrio, métanse a la rotonda Veamos Acá, acá Adelante, adelante, adelante Nos bajamos Tienen AK, tienen AK Tienen AK Tienen AK Tienen AK Muerto el de AK, muerto el de AK Culeado, culiado Agarrala AK, agarrala AK Si, 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 si Nos le metemos eh Sacale las balas No puedo sacarle No puedo sacarle Arriba el techo En el techo Subanse a los techos o los culeamos Subanse a los techos o los culeamos Que uno, que hay uno Nos subimos, nos subimos A ver, nos subimos acá Si, 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 si No veo nadie amigo de ellos No veo nadie amigo de ellos ¿Le otro? Del lado izquierdo, del lado izquierdo Del lado izquierdo Listo, le pego a la vuelta Le pego a la vuelta Lo estoy corriendo eh Son dos, son dos Vení Exito conmigo, conmigo Exito Conmigo, conmigo Arriba el techo en la esquina Arriba el techo en la esquina En la calle, en la calle, en la avenida En la calle, en la avenida En la vía de treco Estamos, en la vía de treco Donde estamos, donde estamos robando andando Vamo' van a sacar a camio ¿Por qué te bajas? Más gente, batían adelante Ahí, ahí Se va para allá, se va para allá, atrás Se va para allá, atrás Se fue para dirección Megamall No se si giro para la izquierda No, giro derecha Giro derecha para Megamall Yo tengo acá, donde murió un teleca Donde murió un teleca Vamo' vamos a esa cal A la cal de Jimmy Se va para allá Me dejó solo el comeverga Se va para dirección Megamall No se si giro para la izquierda No, giro derecha Giro derecha Lo tengo acá, donde murió el teleca Donde murió el teleca Donde murió el teleca Donde murió el deca Vamo' vamos a esa cal A la cal de Jimmy Vuelva el auto, Caleso Vuelva el auto Se va a bajar acá Hace... Va para atrás para la rotonda Yendo para la rotonda Tengo, lo tengo, lo tengo El pochito igual, no? Calio, hace mierda Hace mierda A la derecha hay otro A la derecha hay otro A la derecha chicos, eh Estan ahí metidos viejo Me bajé, me bajé, me bajé Un tiro, un tiro Lo corro Hay otro Otro al fondo a la izquierda A la derecha hay otro Dale, 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 dale Abatido viejo Me bajé, me bajé, me bajé Me corro Abatido, me trasé Hay uno más, hay uno más Hay uno más, vengan Ah, te disparé a vos, perdón A mi no, boludo Perdón, perdón Hay uno acá, hay uno para acá, eh Hay uno para acá, tiene uno acá Si, si, me apareció Para el lado de canales, canales Canales, canales Canales, canales Atrás, atrás de rotonda Atrás de rotonda En el mecánico Vamos, vamos, vamos Llegamos Dale, dale, dale Mecánico, mecánico Mecánico, mecánico Lo culiamos, eh Muerta Muerta Parada Chicos, hay alguna más? Ah, batido, batido, batido Necesito un auto detrás Voy a agacharle Estás cachando al... Adelante tuyo, acaso No, no sé, no sé Vamos, cachén, cachén, cachén Vamos, cachén, cachén Camen las ruedas Camen las ruedas, camen las ruedas rápido Camen las ruedas antes de cacher Camen las ruedas antes de cacher Camen las ruedas antes de cacher Nos tenemos que ir acá MP, escúchame Voy para el canal, me subo a nutia, ok? Sí, rotonda Vení para la rotonda Lo tengo atrás, amigo Lo tengo atrás, no puedo pasar Bastian, me haría el auto, por favor, que te juro que te mato Dejá de manejarlo, dejá de manejarlo Dejá de manejarlo, dejá de manejarlo ¿Le sacaste todo? ¿Le sacaste todo? ¿Le sacaste todo? ¿Le sacaste todo? Yo quería robarle una ermita, boludo A ver si tiene un arma para mí No, boludo Me irá hasta lleno del chaleo con antibalas este auto Tengo todas las ruedas, tengo todas las ruedas Eh, yo necesito cambiar, eh Vamos a elegir rotonda a Jabulani Me dijeron que lo agacharon, no? MP, necesito que bajes a Canales Poyateas Tengo una nutia, por favor Ok, voy ¿Este auto bajó, Jimmy? Tiene las ruedas Venga, me estoy cachando a uno de estos En el medio de la rotonda, Ruso Yo, yo también En el medio de la rueda Caché yo igual, le quedan como bolsitas, por si quiere Ah, ¿se las puedo robar? A estos dos Son 200 bolsas, por eso ¿Se las hago? Si, rata Tengo 10 pesos en la cuenta de banco Imaginate El auto este rojo Estoy acá, medio de la rotonda Es un sultan y no veo que estoy acá Atenez Gracias, gatito, mucho, mucho Lo tengo desde que abatimos primero Porque el auto este rojo no tiene llave Atenez Che, revisen bien de sacarle las balas, las armas del suelo y todo eso Yo tengo desde que abatimos primero Porque el auto este rojo no tiene llave Revisaron los autos de ellos ya Lo dicen en todas las autos, si Están en el techo, las armas Tienen ruedas los autos, eh, yo también se las voy a sacar Yo tengo espacio, si alguno puede venir a agarrar Si Puede No me vengan con la boludez esa de que calearle muerta es un hate Porque me voy a calentar para la mierda, amigo La radio es 105, 9.44 Si alguno se quiere pisar La llave de los autos, ¿la tienen ellos? ¿La sacaron? La deberían tener ellos Vale 5, ya está, ya está, ya está, nos vamos, nos vamos, ya está, ya fue Ok ¿Y dónde estás? Vamos a los 5, ya todos los autos, el Nutri abatido también Solo tengo el Nutri yo El Nutri está con el SOT, yo también Uy, yo voy con una rueda pinchada Vamos a probar si podemos borrar, no, eso no necesitas llaves, eh ¿Dónde lo subieron a Nutri? Lo tengo yo que hay hecho con mi MP Ok 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 Ok